¿Qué tal? Desde esta noche en los cines de su barrio. Desde esta noche. Víctor Lapras, gracias por estar acá. Muchas gracias por estar acá. Generalmente la noche de los cines uno lo que hace es tratar de estar en los cines. Pero hoy estoy en Córdoba presentando la película, mañana en Rosario, y a partir de mañana estaré en el Conurbano, en Morón, en Aedo, acompañando la película como corresponde. He tratado de hacer una película que refleje a un hombre que yo admiro profundamente, y lo admiro desde chico, que era obrero metalúrgico en Tandía, a los 14 años, y gocé de los privilegios de lo que daba el peronismo en aquel momento. Las ocho horas de trabajo, las horas extras, el beneficio en las ganancias de la empresa, tantas cosas. Pero básicamente hay una idea que a mí me da vueltas, y siempre me dio vueltas, que lo que yo trataba de hacer era intentar mostrar, aunque sea en una cosa muy chiquitita, muy micro, la alegría que sintió gran parte del pueblo argentino con el regreso de Perón. Y también me importó mucho ver la posibilidad de que los que somos memoriosos pudiéramos rescatar, como Julio, como yo, que somos hombres ya muy maduros, bueno, va, el rigor histórico que tiene la película, que para mí es muy importante, sumado con mi subjetividad de los hechos, es decir, qué pasó detrás de esa puerta que no se contó, que no se supo, y que nosotros, con la consigna lucha y vuelve, era lo que tratábamos de lograr que el general volviera. El general vuelve, después es otro tema. La película termina en octubre del 72, pero también quiero decir, y para cerrar mi introducción... Octubre es antes del primer regreso, incluso. La película termina con el cumpleaños. Sí, con el cumpleaños 77 de Perón, cuando decide regresar a la Argentina. Ahí termina la película, y es importante saberlo, porque digo, ese es el periplo que a mí me importó, que no estaba muy contado. Después me pasan cosas extraordinarias, por ejemplo, yo creo y quiero que los que no son memoriosos y los que no son compañeros, como me ha pasado, he convocado a gente como Rodolfo Terraño, y ha venido a ver la película, el día de la van premier, me he encontrado con Leopoldo Moró, y me he encontrado con Román Lechman, y Román Lechman diciéndome en su audición de radio, Víctor, vos sabés que yo soy gorila, ¿no? Dice, bueno, pero yo me emocioné y lloré en varios tramos de la película. Entonces, a mí me gusta esta posibilidad de revisar la historia sin contarnos tanto las costillas todo el tiempo, y sin ponernos tantos adjetivos calificativos que a veces me parece que no ayudan a unir, que por lo menos es lo que intenta la película. Revisar la historia y reflexionar sobre el tema. No es poco. Eduardo, vos viste la película. Sí, no, y lo hablábamos recién con Julio y Víctor, que me parece que dentro de lo que es la historia que se cuenta, lo que es impactante es el papel que allí se le otorga a Isabel y López Regal. El papel, pero no el papel. A ver, porque lo estábamos hablando recién, no estamos hablando de un papel de profundidad política, pero sí de qué hacían la realidad. Influencia en la vida todos los días. Sobre lo cual se ha conjeturado, hemos conjeturado, ¿cuánto no? Lo importante es la mirada peronista de Víctor, porque en todo este tiempo lo que vino dándose son miradas de la izquierda que criticaba Perón y ponía... Víctor se anima a desnudar el tema a lo perreo, que para nosotros era complicado. Muy complicado. Bueno, yo me voy al exilio con la triple A. Era complicado porque además en todo ese tiempo que esperábamos a Perón, por ahí venía el viejo Tristán de Madrid y nos decía que el brujo se ponía arriba del cajón. Todas esas historias que después vos reflejás, pero las reflejás como peronista. Es decir, las otras historias, básicamente lo de José Pablo Feynman, que es una idea donde Perón se equivocaba, López Rega era el culpable y la izquierda era maravillosa. La teoría del cerco. La teoría del cerco, que es la que deviene en llamar Campo a una agrupación. Solo esa teoría puede llevar a esta ilusión óptica. Y lo que hace Víctor es tomar la historia con crudeza, porque él no la desarma, no le quita lo que molestaría. Porque López Rega molestaba, pero era así, Víctor. Bueno, no hay manera de contar la historia soslayando este tema, que para mí es central. Digamos, Perón, Isabel y López Rega forman un triángulo con sus más y con sus menos, pero es un triángulo que no podemos decir específicamente virtuoso. Es un triángulo complicado. Ahora, también como todo análisis, me parece que hay que llevarlo al momento histórico, al contexto en el que transcurre la cosa. Yo creo que Perón, en el final de la historia, y creo que en gran parte de lo que vimos, de esta resistencia de un hombre que se levanta todos los días con dos dedos a teclear para que las cartas crucen en el océano. Digo, no hay demasiados datos de un Perón melancolizado o de un Perón autocompasivo, lo cual también a mí me lo eleva a una categoría diferente. Pero Víctor, el hecho de que le dé el poder a Galimberti y a Valmedina muestra que el poder de López Rega estaba dentro de la casa. Obvio. Pero no estaba en la política. No, no, claro que sí. Por eso cuando se utiliza a López Rega como excusa, si una generación que es la nuestra no entiende la democracia que Perón plantea, yo me hace diputado a mí, cuando en esa diputación que estamos, muchos decían que había que ir a la guerra siendo diputados. Ese error atroz. Después viene uno y te dice, no, lo que pasa es que estaba López Rega. No, no. La generación que se equivoca es la mía. Hay una cosa que me pasó a mí haciendo la película que tiene que ver con que yo sentí que primero, digamos, dos o tres cosas fuertes sentí realizándola y que no las había descubierto escribiendo el guión que tiene que ver con el valor que Perón le da a la mujer en la película. En la película y en la vida. Yo en la película refuerzo ese concepto. Tanto es así que aparece un personaje que es Sofía, que es una joven que tiene una sastrería, hija de padres republicanos, que concuerda con Perón, tiene una relación de mucha confianza y en esa relación de mucha confianza Perón intima con ella y se permite hablar, dudar de las cosas que le vienen por delante. Es decir, todo lo político, todo lo que tiene que ver con la muerte, con la enfermedad y todo lo que tiene que ver con el regreso a la patria. Ese es un Perón que vos ficcionalizás, no es un Perón que tenga registro histórico que haya sido así. En sus dudas, en sus cavilaciones, en tu subjetividad. Con un rigor histórico muy fuerte, porque yo el libro se lo di a Norberto Galazo, después se lo di a Horacio González y también se lo di a Antonio Cafiero. Y los tres me corrigieron. Don Antonio me dijo, muy bien, Víctor, esto está muy bien, marcha para adelante. Divino, Antonio, divino. Y Norberto me hizo algunas correcciones que tienen que ver con algunas fechas y me dijo, es un buen camino, es un buen punto de vista. La película, creo que tiene muchas sutilezas. ¿No? Digo, me parece que está lleno de sutilezas que hay que captarlas, hay que percibirlas y quizás hay que verlas una segunda vez. Algunos memoriosos van a reconocerse y los que no son memoriosos van a reconocer a Perón. Ahora, Víctor, ese Perón es el Perón del retorno, enamorado de todos los pensamientos y que en alguna medida, que eso es lo que hoy yo discuto como que cuando se dice peronista, nunca fuimos vertical a un pensamiento, no éramos verticales al pensamiento de Perón. Perón armaba con nuestras diversidades un pensamiento o una coherencia, pero cada uno era libre. Sí. Y eso es lo que hoy, digamos, desvirtuamos. Aquel verticalismo no implicaba ceder tus ideas y eso vos lo reflejás y lo pusiste siempre porque era la idea del peronismo de aquella época o no. Por eso insisto con que la gente tiene que ver esta película y lo posible en la primera semana, para que pase una segunda y para que pase una tercera, para que podamos reflexionar. Yo, digamos, a mí cuando me encuentro con la carta que me manda Rodolfo Terraño, una carta extraordinaria que por pudor y por respeto hacia él no la muestro, me dice cosas extraordinarias. Es un hombre que odiaba a Perón y que dice cuando llega a la casa de Puerta de Hierro, me dice, sentí cuando vi la película que, en fin, me reconciliaba un poco con este Perón. Por supuesto, algunos dirán que es un Perón más blando. Bueno, no hay, digamos, el Perón más blando, pero desde la que hace época era muy duro. Pero ese pasado no reformula este presente. O sea, lo que vos lo planteás como pasado, hoy tiene una vigencia enorme para no desvirtuar la memoria. Me parece que en eso vos traés lo que nos estaba faltando. Yo hacía rato que no hablaba con Julio, pero qué fuerte que habla Julio, ¿no? Se haciera ante la tribuna. Hablamos mucho tiempo. La tribuna, ¿eh? Ahora, eh... Con Julio, en una época trabajamos en la Secretaría de Cultura. Hay una sensación también que el Perón que uno ve en la película es un Perón menos épico. Es probable. En el retorno. A ver, lo digo desde quien tenía... 20 largos años cuando Perón regresaba. Sí. Entonces, uno tenía o recibía en aquel momento el significado de eso y la película me parece que lo plantea con menos épica. Digo, un Perón que en la película parece dudando, dudando... A mí me gusta esa idea. No, no, no. Me gusta mucho. Yo no la... Me gusta mucho de que un político dude. Es una idea. Porque la reafirmación de las cosas hace que, digamos, la duda de Hamlet a mí no me parece un problema. Me parece casi una virtud. Y me gusta mucho que en la política, digamos, yo veo el programa y veo gente que tiene verdades de apuño y a veces uno puede decir no sé y no pasa nada. Yo digo, yo no sé hablar sobre todo. Y me callo la boca. Hay mucha gente que le ponen un micrófono y tiene que opinar. Estamos llenos de eso y sabemos. Y ustedes lo deben vivir acá a diario. O cada vez que hacen el programa. Yo no quisiera ser uno de esos. Pero el Perón que vuelve, que vos reflejas, es el Perón que incorpora la duda. Sí. Y esa es la reformulación del 55. Hay un Perón en el 55 y hay otro Perón en el retorno. Sin duda, convoca a otros. Tiene que ver con eso. Habla de otro. Digo, sin duda, no es mi verdad y lo demás se quedaron todos. Y la convocatoria al conjunto. Y la épica, Eduardo, yo pienso que está viendo... Me pones una duda ahora. Ya no puedo mover un cuadro. Ya no puedo mover un cuadro de la película. Pero lo que tiene que ver con la épica, yo pienso que también la hicimos los que estábamos acá. Digamos, la idea del lucha y vuelve... Es probable que ya se iba a hacer. Es la épica, digo. Después se complica porque en un momento determinado... Yo me acuerdo cuando estábamos en las villas con Brisky, trabajando con el padre Mujica, que ya empezaba la idea de la lucha armada. Y ahí te decían, vamos a la instrucción de tiro. Yo le digo, vos que haces un pedo. Le digo, ¿qué me estás hablando? Pero ya empezaba. Ahora, la épica, me parece que la hicimos los que peleamos por el lucha y vuelve. Y también desde allá el general. Escribiendo con dodedito. También está la idea, por ahí subyacen esto, la idea de cada uno se construye el líder que necesita. El Perón épico es el Perón que se construye acá. Se construye un Kirchner a medida, se construyó algunos un Alfonsín a medida, una Cristina a medida. Y se generan épicas que tienen que ver con la necesidad de ciertos grupos políticos, sociales, culturales. Por ahí. Yo, referido a esto que vos decías de la cámpora, que creo que lo mencionaste en un momento. Sí, sí. Voy por todo el país y ando mucho por todo el país y se gira. Hizo una obra que se llamaba Borges y Perón. Me acuerdo que nosotros nos decían Perón o muerte. Nos decían, ¿por qué o muerte? ¿Por qué no puede ser Perón o vida? Estas consignas que recibimos también eran como una especie de lastre importante. Que bueno, nos la fuimos comiendo por un lado y por otro lado aceptando y por otra parte siendo verticales. Que bueno, también era todo un tema. Ese Perón plantea claramente que una cosa era la violencia contra la dictadura y otra cosa era nuestro lugar en la democracia. Y ya lo plantea en toda esa historia. Y en alguna medida, tanto vos como yo, en esa época elegimos la democracia en el retorno de Perón. Sí, pero a mí me gusta mucho este Perón porque también en el momento que se va la cañonera es un Perón que aparece desde la autocrítica y muy fuertemente. Es un movimiento que no esté preparado para tal cosa. Es un movimiento que está destinado a morir. Dice Perón. O sea, en el momento que se va. O sea, hay una autocrítica. Y eso me acuerdo que me lo dijo el gobernador Capitanich. Me dijo, ¿por qué no te lees esto? Y lo incluí en el relato. Y la verdad que fue extraordinario. Yo me permití poner cosas en la boca de Perón que son mis respuestas al tema. Víctor, ni sectario... De las cuales me hago absolutamente cargo. Ni sectario ni excluyente, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevó la...? No la película de sí, sino la construcción del guión. La construcción duró... Tardó bastante porque, digamos, hicimos 22 versiones de guión. ¿22? Sí, fueron como 6 años, casi 7. Primero fue con Leo D'Agostino, que trabajé en el guión, con una idea mía muy clara que tenía. Y después trabajamos con Dieguillo Fernández en el final del último año. Y siempre corrigiendo... Después la película se rodó el año pasado. Fuimos a España a rodar. Conseguimos una actriz española maravillosa, Natalia Mateo. Y después tengo un elenco maravilloso que ha hecho los roles. Hay que meterse en la piel de López Rega. ¿Quién dice López Rega? Fito Gianelli y Victoria Carreras y Isabel. Ah, sí, Isabel. Maravillosos, están maravillosos. Digo, hay que meterse en la piel de personajes complejos. Jorge Antonio también está muy bien. Jorge Antonio, sí, sí, maravilloso. Bueno, el asunto es que hay que ver la película, porque sí, si no funciona bien la primera semana no hay segunda. Sí, esa es otra batalla. Y si no funciona bien la segunda, hay que meterle patas. Ojalá se pueda ver. Bárbaro, gracias. Gracias a los dos. Un placer. Víctor, lo mismo. Gracias. Nosotros desde acá tenemos que presentar los premios de la semana. Vamos a premiar la semana. ¿El medallero? Sí. Director, nosotros vamos para allá. Usted, si es tan amable, ponga la medalla de oro. Ya venimos. A ver.